Una colilla puede contaminar hasta 8 litros de agua de mar y tarda 20 años en desintegrarse. Es uno de los mensajes que trasladan desde la coordinadora Barrio Vivo, de la mano de la campaña Colillas a la Vista, que pone en marcha un año más en las playas algecireñas. La iniciativa, que se ha desarrollado ya en Getares, llega ahora al rinconcillo. Lo hacen a través de una actividad lúdica, mediante un montaje teatral, que trata de animar a los usuarios de la playa a que no tiren las colillas en la arena, porque ese gesto genera uno de los residuos más abundantes y tóxicos en el planeta. La campaña Colillas a la Vista forma parte del programa Algeciras, ocio y tiempo libre e inteligente, subvencionado por el Plan Nacional sobre Drogas y el Ayuntamiento de Algeciras.